Como ya se sabe, Rosángela Espinosa es una mujer que no solo se ha dedicado a hacer una carrera en televisión, sino que también logró graduarse de la universidad el año pasado en la carrera de marketing. Además, es considerada dentro del grupo de las influencers más importantes. Por este motivo, fue convocada por una conocida casa de estudios, el Centro Cultural de la PUC, para compartir su experiencia en el uso de estas importantes plataformas digitales. ¡Reina de las redes sociales! Tengo 7 años usando Instagram, bueno, TikTok 3 años, Facebook, YouTube. Aquí estoy para enseñarles cuáles son los pasos para que puedas crecer en las redes sociales. Y todo eso, manifestó Rosángela Más Espectáculos. La chica selfie, confesó que quedó impactada con el interés y caluroso recibimiento que le dieron en la charla. Esperaban mi presencia, se me acercaban, me abrazaban. Fue lo máximo, una gran satisfacción, porque sé que todo esfuerzo tiene su recompensa, comentó Rosángela. ¡Suscríbete al canal!